hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien estamos en otro vídeo más sólo que pues hoy se nos descompuso el pichirilo como se como le dicen al camioncito el palomo el palomo viajero se nos descompuso amigos y entonces cuando se fue para atrás y cuando cayó algo no bombea exactamente entonces eso es lo que estaba molestando pero primeramente yo se me estaba a golponer verdad y la otra aquí andamos todo el equipo ahí está ahí está Pío, ahí está el gatillo, ahí está Nerón y allá está Rosy, allá está Rosy al fondo vamos a ir allá ahí está el palomo viajero descabezado ahí está Nerón y como les decíamos se nos descompuso cabal en una subida él en lo plano trabaja bien pero cuando agarra una subida es que se apaga ya no enciende bueno aquí está la buenísima amiga Rosy ella nos va a contar un poquito de aquí como 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 te les explico como sale ella a caminar todas las noches así como la miran ahorita sale a caminar con frío y todo mira está con suétero mira creo que se terminó viene mi tiempo a jalar de mí entonces sí porque Cristian nos dijo vamos a vamos de volada a jalar el camioncito se quedó el palomo viajero y pues allá veníamos todos aquí nos encontramos sí porque ahorita ya lo están reparando y todo y cabal nos quedamos en frente de Parma mira solo porque ya está cerrado si no te invitara a un helado me lo apoyan pero si crees mañana te traigo en la moto en Parma sí en Parma le digo a Poya que solo porque ya está cerrado si no los invitaba a un helado oí pero podemos venir mañana o no ya viste no porque hoy es hoy y mañana ya no pero como les decíamos nos quedamos cabal en una subida nos puedes explicar un poquito más de lo sucedido Rosy ah pues la verdad no sé muy bien porque yo no andaba con ellos pero por lo que he visto que cabales ya no lograron subir porque el camioncito venía fallando entonces ahí se quedó a medias y por eso venimos nosotros a otras cabezas nosotros somos los ¿cómo se les podría decir? que parecís a los de rápidos y curiosos ah veníamos pasándonos los túmulos y todo nada que ver todos descalmados ahí ah solo que venía un bandón veníamos como 8 solo por el pichirilo yo fui chirilo lo le puse allá ajá y allá están los muchachos ya vamos a ir allá a enfocar un ratito ah el palomio palomio el palomo viajero con un bote ahí está para llenarle el filtro y volverlo a colocar pero como aquí tenemos a Magíber aquí estamos todo un bandón decía que veníamos aquí al rescate cuidado ahí está Pío también ahí está el amigo Pío ahí le vamos a mostrar un día estos ahí a donde viene el amigo Pío y cuidado ahí cuidado vienen carros pasaron todo normal eso es lo que está haciendo Rossi señalizaciones ahí para que pues pasen normales los carros y no hagan dificultades de accidentes y todo hoy estuvimos bien apretados porque nos dividimos dos grupos ¿verdad ustedes? a nosotros nos tocó el pollo y a nosotros nos tocó el pollo y a Rosy y a mí va nos tocó para allá para la blanca y de ahí de la blanca nos tocó para la democracia si en el otro carro porque incluso también nos venía fallando un poquito normal a como lo que le pasó al al palomo viajero cuidado ahí si no iba ninguno de nosotros como pueden ver aquí está la parte del palomo viajero es una parte y como se siente el olor a diesel ahí está Nerón ahí está Nerón ahí está Nerón ahí está Nerón del otro lado a este para un lado Yuri a este de la orilla este va a bajar traiendo ahí y queda viudo el pollo yo me voy a quedar viudo jajaja muy pronto no arranca no arranca aceta el agua ya viene otra jajaja 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 ahí va a quedar tipachado en la calle lo bueno es que mañana comemos jajaja ahí si va jajaja jajaja pero lo comemos asado jajaja ¿te quedas viuda? jajaja 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 el accidente entonces digamos que que pasó este se ha ido hasta Alpeten ¿verdad? ay de Alpeten jajaja en todos lados digamos que ha recorrido casi toda Guatemala todo el país ha pasado claro es que ni se imaginan que hoy si por parada de delito ya se iban a entregarra jajaja sí pero pues hay que tener un poquito más de cuidado ah no ustedes saben que los golpes lo hacen a uno aprender y agarrar experiencia de muchas cosas ¿verdad? a la orilla a la orilla es verdad y lo bueno es que también todos somos un equipo porque si te das cuenta allá está Rosy está y otro amigo y aquí está todos los que trabajamos ahí es un equipo todo es un equipo y nos apoyamos ambos el hermano Rosy ¿verdad? ella no lo trajimos porque no sabía si no se viene también pero mandó su guarda ah viene aquí su guardaespaldas está en la esquina del carro un poquito más cuidado pero ahí está si porque como me dijo jajaja 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 y tú todavía lo repite jajaja te va a matar jajaja bueno aquí es donde nos llevamos todos los animalitos para distintas partes de guatemala si mire que va a llovido ahora todo lleno de arena el lodo ahorita ¿para cuánto es capacitado este camioncito? vacas 8 gordas y 10 flacas 10 flacas y 8 gordas entre 12 a 15 depende del tamaño no 10 eso es bueno eso es bueno eso es bueno es bueno como les decíamos nosotros le echamos 10 12 chivos está caro ahorita es esta gaula el material de estos tubos es lo que está un poquito caro fíjense que las carrocerías estaban allá en el PT en San Luis en los Piron Peteneros estaban entre 40 a 45 y hoy están a 65 va está bastante caro entonces esta la mandamos a hacerlo solo a remodificar cuidado estaba vendiéndolo en 3 chocas el camion solo la jaula imaginate cuánto vale el camion lo está dando como en 20 mil ha regalado estaba dando casi el camion porque no sabía digamos los precios ahora que pues ya se sabe el precio ya es distinto no me lo dejas en 60 mil no le digo que era el camion que bueno es y si lo hubieras vendido te hubieras arrepentido porque este te ha sacado de buenos apuros y ahi ahorita lo que ha pasado es eso de le pedí en este de los vinos que pegó de plano se disparó el tesor entonces es lo que están haciendo ahorita en el AMU pero son cosas que arreglan rápido son cosas digamos que se arreglan aqui en la calle Es algo rápido Porque si pasa otra cosa más Más fuerte, sí ¿Será? Ajá, yo debo más caro A ver Me imagino entonces Por si algunos Hay un chofer que es pila también Porque el canal es buen chofer Ahí estamos, digo que Luego él viene y ya Le haya pues, solo trae las llaves Eso es lo bueno que Haga el chofer, digamos que le hace a la mecánica Le hace a todo No se desraja en nada También Así como algunos Que les parece el precio Un beso es muy caro de los viajes Ahorita es eso cuando se ocupa Digamos Incluso el diésel Ahí mira, ahí está la gasolinera Ahí puedes mostrarles El diésel está aquí, está como a 20 No viene carro Está 26 No, 27.65 Ajá Y 32.50 Y en el coche está 32 A 31 y red Va, está más caro Más caro Ahí es por Canillá Y digamos que el camioncito Corre más Digamos, recorre más Para Canillá Y otras partes aquí Cercanas de Escuintla Ajá Escuintla de Quiché El peté En Jutiapa Se lo va a caminar tranquilo De Juti El huevo Y todo eso Pero Ahí es donde uno tiene que ver Que se hace Para ir ahorrando Y tener el capital Para arreglarlo Ajá Cuando se desconfone Pues ya Se ha borrado un poquito No nos ha pasado nada Así Grave Más que solo eso Te puedo hacer En tres días Y ahorita que Está viendo los resultados Uno del golpe De los daños Que están pasando Porque A la vez Uno a veces Dice Es que Que Ganan y ganan Pero también Así se gasta Pero usted sabe Que Si no se menea uno No gana también Y no tiene Para donde comer Cierto Hay que volarle Y caminar Rápido Verdad Ajá Bueno amigos Vamos a dejar este video Por aquí Esto era solo mostrándole Lo que nos sucedió Y ya cuando lleguemos a la casa Si todavía tenemos Más chances Pues hacemos el otro video Para que se den cuenta Que así se robó Exacto Bendiciones a todos Y gracias por suscribirse Y compartir los videos Y nos vemos Hasta otro video amigos